Hoy presentamos el voluntario ambiental o la primera reunión para crear el próximo voluntario ambiental bajo el amparo del Ayuntamiento de las Alfas del Pi y en especial de la Concejalía de Medio Ambiente en un año que es muy particular, el año 2020, año del Pacto de la Serra Lleada, en el que queremos difundir todos esos valores y concienciar acerca de la necesidad imperiosa de cuidar el medio ambiente, de cuidar aquello que vamos a dejar a los que vienen detrás nuestro y esto se puede hacer con acciones a través de este equipo de voluntarios. Ya tenemos un recorrido en el que mucha gente suele hacer acciones por su propia cuenta, unos limpian playas, otros montes, otros recuperan especies y ahora lo que queremos es aunar a toda esa gente con esa voluntad de cambio y cubrirles con un seguro, con unas actividades ya predeterminadas, con unas acciones que marcaremos desde el Ayuntamiento y por supuesto junto a ellos recuperar un poco más ese patrimonio natural que tan importante es para el Alfas, para la comarca y para todo el mundo. ¡Gracias!